Gracias Karim por tu invitación. Bienvenidos todos a esta charla. Agradeciendo este espacio, la idea es que podamos hablar acerca de lo que es el tema de economía circular, buscando no que sea necesariamente tan académico ni tan teórico, sino tratar de buscar, generar algo de fundamentos en este tema. Quizás lo hayan escuchado anteriormente. En todo caso, vamos a utilizar el chat si tienen alguna pregunta. Igual si en algún momento ustedes quieren participar, adelante. No tengo problema con que lo hagan sin esperar necesariamente que lleguemos hasta el final de la presentación. Con eso se vuelve más algo de conversación. En todo caso, ya como lo dijo Karim, yo soy Óscar Cuervo, soy colombiano, vivo en Ecuador hace ya siete años y he trabajado en el tema, yo diría, de la sostenibilidad, del ecodiseño y digamos de proyectos dentro de lo que es la economía circular, buscando que se involucren todas las personas que tienen, sobre todo, de pronto, ese perfil creativo. Entonces, yo quiero comenzar con esta imagen. Esta imagen es una imagen de un fotógrafo que fue publicada en la National Geographic, en la revista de la National Geographic, en donde justamente mostraban los alcances que tienen los plásticos, los distintos tipos de plásticos en distintos tipos de uso en nuestros ecosistemas, en el planeta Tierra. Y pues este es un caballito de mar con este copito de algodón, justamente pues demostrando ya el alcance que tiene el material y todo lo que hemos desarrollado impactando a nosotros como sociedad a todos los ecosistemas. Entonces, quiero comenzar contándoles una historia. Esta historia tiene que ver con un juego por allá de los noventas, un juego de computadora llamado Echo Vampires. No sé si ustedes lo habrán jugado en algún momento o lo habrán escuchado, pero les voy a contar. Es una especie de ajedrez digital en donde hay un territorio, ¿cierto? Y uno tiene una civilización. Entonces, en este territorio hay recursos, hay pesca, hay ovejas, hay árboles, hay roca, hay oro. Entonces, lo que uno hace es comenzar a construir un pueblo. Eventualmente ese pueblo pues necesita más aldeanos, necesita después personas que vayan a explorar, necesita generar, bueno, una serie de avances como pueblo y resulta que en ese mismo territorio, si ustedes ven en la parte de arriba de la izquierda, hay una... En ese mapa hay otros contrincantes, otras civilizaciones que también están haciendo lo mismo. Están creciendo, están consumiendo recursos y adivinen qué pasa cuando el recurso se acaba. Cuando ya los aldeanos van, los que están siendo leñadores van a buscar y ya no hay un bosque o ya no hay piedra. Pues resulta que toca ir más allá. Y lo mismo ocurre con el contrincante. Eso lo único que llega a causar es un conflicto. Porque cuando se encuentran en el mismo bosque, para el mismo uso, pero vayan a luchar por eso, pues gana el que tenga el ejército más grande. Entonces, esto de acá que les estoy explicando, pues obviamente es el indicio de un juego, ¿cierto? Pero cuando se vuelve en la vida real, es la causa de los conflictos que tenemos. Eso lo pusieron en algún momento en el siglo pasado unos científicos que denominaron la teoría de los comunes. Entonces, esa teoría de los comunes, ustedes pues pueden buscarla y se va a dar cuenta que es la causa de todos nuestros, sobre todo nuestros conflictos sociales derivados también del, ¿cómo se dice? De buscar esa parte de los recursos. Y aquí hay algo bien interesante y es la manera en que nosotros como sociedad percibimos el recurso, el entorno natural. Entonces, esto nos lleva a entender algo. Yo tengo acá una reflexión y es que nuestro problema es que consumimos los recursos, es decir, hacemos lo de este juego, Age of Empires, ¿cierto? Extraemos y generamos residuos. Sin embargo, es en la frecuencia y en la escala que lo hacemos que tiene un impacto negativo sobre nuestra sociedad, y sobre todo sobre nuestro entorno natural, porque el entorno natural no tiene la gran capacidad de regenerarse al ritmo que nosotros queremos. Entonces, es por eso que hemos llegado, aquí les pongo yo la historia de las cosas, que es un documental que aparece en YouTube, y es un modelo que básicamente es el que hemos manejado durante mucho tiempo, casi siempre en la historia de nuestra civilización, y tiene que ver con tomar, es básicamente tomar los recursos, utilizarlos y después votarlos. Entonces, ese es lo que entendemos como un sistema lineal. Ahora, usted podría pensar, ah, pero ¿cuál era el problema si así lo habían hecho antes? Yo que sé, otras civilizaciones lo hacían anteriormente. Lo que pasa es que el ritmo del consumo que utilizaban ellos no era el mismo que utilizamos nosotros. Y haciendo esta presentación, me puse a pensar en algo que quisiera compartir. Y es, no sé si ustedes han visto, o claro, lo habrán visto en algún momento, y tiene que ver con estos supermercados 24-7. El supermercado 24-7 es el que siempre está abierto. Está abierto y está disponible para que nosotros vayamos a comprar las cosas que necesitamos en cualquier momento del día. ¿Implicando qué? Implicando que ese supermercado tendrá que estar abierto, ¿cierto? Y consumiendo electricidad, y consumiendo recursos, y teniendo unas personas que estén ahí disponibles. Y muchas veces ese supermercado no tiene gente, porque todos están descansando, están durmiendo. O de pronto no implica tanto mantenerlo abierto. Otro ejemplo, no sé si ustedes escucharon en algún momento, durante los últimos dos años, que había vuelos que viajan, o sea, que iban de un lugar a otro y estaban vacíos, simplemente porque no podían perder los permisos de vuelo, y tenían que viajar con determinada frecuencia, así estuvieran vacíos. Entonces, la cuestión de nosotros como sociedad es, ponemos por encima, digamos, del entorno natural y de la capacidad que tiene, conceptos como progreso o como desarrollo. Eso es algo que tenemos que entrar a revisar. Ahora, frente a esto, esto que les estoy planteando, se han presentado, pues, muchas alternativas. Una de esas es, obviamente, la economía circular, que es el tema central de esta charla. Entonces, nosotros entendemos la parte de la economía circular como lo opuesto a lo que sería ese pensamiento que también es llamado de la cuna a la tumba, que es el que les mostraba anteriormente. Y esto lo que busca es que sea de la cuna a la cuna, es decir, que todo ese proceso de extracción que hubo, la energía, todo el tener que transformar, el que extraer un recurso, no se pierda, sino que se utilice de la mejor manera. Hay alguna teoría que dice que eso debería circular indefinidamente. Yo pienso que no alcanza a hacerlo indefinidamente, pero a lo que va es a lo siguiente. Dice que es regenerativa, ¿cierto? Aquí yo pongo una definición, les recomiendo también aquí el doctor Jonathan Chapman. Y tiene una charla, o tiene, sí, tiene información acerca de algo que ya voy a explicarles, que es la emocionalidad. Pero básicamente lo que dice es que se deben mantener los productos, componentes y materiales dándole una máxima capacidad de utilidad y valor, dividiendo, y quiero que lo tengan en cuenta, en dos tipos de materiales. Hay un tipo de material que es lo técnico o perteneciente a, digamos, a una raíz tecnológica y hay otro tipo de material que es un material biológico. Entonces, aquí lo que busca, digamos, para sintetizar y que me sigan, es si ya nosotros extrajimos un material, el material lo que buscamos es que no tengamos que extraer más porque los materiales son finitos. No podemos seguir, digamos, utilizando a un ritmo tan acelerado los recursos. Entonces, es que ese material, perdón, me pasó lo que no quería que me pasara. Entonces, que ese material, digamos, que no tengamos que recurrir a extraer más material y que el material que está pueda ser utilizado, digamos, recirculado. Entonces, esas son las características que tiene la economía circular. Ahora, hay que tener en cuenta que es un modelo económico, ¿sí? Porque, pues, aparte, pues, esto tiene, obviamente, como todo, tiene críticas y es como, haz que no es perfecto y es que lo que busca es, aún así, generar, utilizar el capital natural, volviéndolo materia prima, etcétera, ¿sí? Definitivamente. Pero es otra manera de plantearse como modelo distinto a algo que definitivamente, que es lo anterior, y es que nos va a llevar o que nos tiene en una situación complicada, no solamente ambientalmente, sino social y económicamente. es este, este sistema. Entonces, lo que busca es que nosotros podamos, podamos ser más eficientes. Aquí lo que voy a ponerlo yo es como evitar que haya ineficiencias. ¿Qué es una ineficiencia? Les voy a poner un ejemplo. Es el concepto de basura. Para nosotros, normalmente, el concepto de basura es algo que no tiene valor. Cuando nosotros decimos, voy a poner algo que lamentablemente a veces es como un reflejo de lo que pasa en Latinoamérica, y es lo que para nosotros es basura, cuando llegamos y lo ponemos para que venga el camión y lo recoja y se lo lleve, para otros es material de trabajo. Es decir, que no es basura porque para ellos sí tiene valor. ¿Quiénes son ellos? Personas que son recicladores de base, personas que cumplen una labor, como lo escuché en algún momento, son unos mineros urbanos, ¿cierto? Yendo por ese material que todavía tiene valor. Entonces, ese concepto de basura se ha revisado y como tal, lo que nosotros en lugar de tener basura es... Aquí me volví yo un 8. Son residuos, definitivamente, pero lo que queremos es que el valor, el valor siga, el valor se mantenga, el valor no se pierda. Entonces, voy a mostrarles el cuadro, hay un cuadro, ya me he adelantado porque ya lo pudieron ver, pero este cuadro aparece, hace parte de esta fundación de Ellen MacArthur Foundation, que es una activista que decidió fundar esta organización justamente para promover todo lo que tiene que ver con la circularidad, buscando, yo creo que avanzar en ese concepto de sostenibilidad. Aquí les voy a confesar algo. Yo, digamos, como ya lo mencionaba Karin, yo hice una maestría en medio ambiente y desarrollo sostenible, buscando generar un poco también de aportes y respuestas a esa problemática que ha estado durante todos estos años. Pero yo me encontré con algo y es que el concepto de sostenibilidad resulta siendo muy vago. Sostenibilidad significa algo distinto para las personas. No es algo que podamos decir, ¿cómo yo llego y puedo aplicar a través de estrategias o herramientas algo que sea más cercano? Por eso es que muchas veces lo que a veces tenemos de cerca o para ciertas personas la sostenibilidad, por ejemplo, reciclar. Pero esto que ustedes están viendo tiene un carácter que pueda servir como una especie de mapa para poder entender el concepto de circularidad. No voy a entrar a explicar puntualmente o en detalle. Lo único que quiero que entiendan es lo siguiente. Nosotros tenemos de arriba a abajo un eje que nos muestra las partes o las etapas que tiene un producto o un servicio. Desde el momento en que se extrae, ¿sí? Se fabrica, se distribuye, se comercializa, se usa y se deja de usar. Entonces, esas son las distintas etapas que ustedes pueden ver acá. Y al lado derecho nosotros tenemos lo que se denominan como los materiales de la tecnósfera. Lo que les decía, son materiales hechos, digamos, o fabricados de alguna manera por el hombre. El otro es lo que ofrece, digamos, el planeta Tierra. Entonces, estos dos caminos tienen distintas estrategias. Si ustedes se dan cuenta, acá habla acerca de cómo esa circularidad empieza a presentarse en distintas estrategias como compartir, mantener, prolongar el tiempo de vida útil de los productos, reusar o redistribuir, remanufacturar y reciclar. De acuerdo a la estrategia que se vaya planteando, se va llegando a un actor determinado. Por ejemplo, cuando uno desarrolla estrategias, por ejemplo, como el mantenimiento, quiere decir que uno lo puede hacer. Ahora, ¿cómo mantiene uno una prenda de vestir? El mantenimiento lo hace uno a través de una lavadora, ¿cierto? A través del agua, a través del detergente. Ese es el mantenimiento. Es lo más cercano que puede haber a la misma persona. No requiere de mayor conocimiento o equipos. Pero si yo quiero hacer una reparación de la prenda, eso ya puede involucrar un sastre, otra persona que tenga una máquina de coser o un conocimiento, ¿cierto? Ya determinado, cosas que yo no voy a tener en casa. A lo que voy con esto es, en esas distintas etapas o en esos distintos niveles que se van generando, lo que yo tengo es, en algunos va hacia la persona que es el consumidor. En el otro va hacia la persona que hace, por ejemplo, la distribución o comercialización. En el otro va a la persona que hace la fabricación. En el otro, en la otra estrategia, podemos llegar incluso hacia la persona que le sirve la materia prima. Cuando, cuando, ¿qué es lo que va todo esto? Es evitar que todo el flujo, lo que les decía, el flujo de materiales que hemos invertido, termine en una ineficiencia gigantesca, que es lo que se llamaba antes basurero y ahora se denomina vertedero, ¿cierto? Entonces, un vertedero es una gran ineficiencia que tenemos nosotros como sociedad. Porque quiere decir que simplemente es, coja, venga, utilice y pues bote y pues compremos algo nuevo. Entonces, todas estas estrategias lo que están buscando es, evite, evite, evite. Y sobre todo, que es la siguiente que les quiero presentar, es planifique y piense antes de desarrollar su proyecto. Porque para eso tenemos esa capacidad, no solamente creativa, sino, digamos, como lógica humana de decir, si sé que va a ocurrir algo mal o si no estoy seguro, ¿por qué no verifico y por qué no planifico? Yo acá planeaba poner una, quería poner una imagen, nunca la encontré, pero yo quería poner algo que quisiera, que para expresar lo siguiente, y es, no podemos esperar que yo corte el material y después mida. Si hago eso, no estoy planificando. ¿Qué hago si yo tengo, por ejemplo, una lámina, estoy construyendo algo y tengo una lámina de madera, la corto y después mido? Pues estoy desperdiciando el material. Eso es exactamente lo que yo les quiero, lo que les quiero transmitir acá. El pensamiento de anticipación, de planificación, el pensamiento de diseño, no es exclusivo de un diseñador de productos, un diseñador industrial. Es de todos nosotros. Nosotros tenemos que planificar lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, en este gráfico, si se dan cuenta, aparecen distintos niveles, sí, lo mismo, pero está planteado desde el diseño, diseño para la durabilidad, diseñar para el servicio, diseñar para el reuso en la manufactura y diseñar para recuperar. Y aquí hay algo bien importante. Este gráfico tiene los distintos involucrados. Si usted se pone a ver, aquí aparecen los consumidores y usuarios, sí, aquí aparecen las marcas y las compañías, los fabricantes, los expertos en materiales, los que gestionan los recursos, los que hacen la ley, las personas que son inversionistas, los académicos, en fin. Este, vuelvo y repito, este es un modelo económico y no es exclusivamente que pertenezca solamente a los emprendedores, o solamente a empresarios, o solamente a los diseñadores. No, pertenece a todos los que tenemos que estar involucrados, porque esto no se trata de solamente unos pocos, sino se trata de que todos estén involucrados, porque les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, si yo por ejemplo digo, voy a utilizar principios y estrategias, ya les voy a explicar con ejemplos para que no se me aburran. Pero si yo aplico estrategias en, supongamos, yo tengo un proyecto y voy a desarrollar algo con principios de diseño circular o de circularidad, sí, pero mi proveedor no lo tiene y la persona a la que yo le voy a vender tampoco le importa. Entonces, lo que yo estoy desarrollando no va a tener un alcance esperado, no va a tener más allá de lo que yo pudiera desarrollar, tal vez como fabricante o como proveedor del servicio. Los otros no lo van a entender, tampoco le van a importar. Entonces, uno de los aspectos importantes es involucrar a todos los que están ahí con algún tipo de interés. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat. Y aquí voy a lanzarme con la primera estrategia, tratando de generar algún tipo de controversia. Vamos a ver si lo logro. La primera es reciclaje y reuso. Entonces, que fue la que vimos anteriormente. Entonces, aquí yo primero pongo este ejemplo porque es, digamos, un ejemplo, yo lo considero interesante. Está esta organización que se llama Parley for the Oceans. Parley for the Oceans es una organización que busca hacer, ¿cómo se dice? Como promover o generar conciencia dentro de muchos sectores acerca del problema que tienen los océanos en relación a todos los residuos que están llegando. Todos hemos en algún momento escuchado, no sé si lo habrán hecho, acerca de esta isla de plástico en la mitad del océano Pacífico. No sé si a ustedes les ha tocado presenciar esto. A mí me tocó aquí en Ecuador ir a la playa y encontrar que está lleno de paquetes, de cosas que devuelve el mar, ¿cierto? Y justamente es eso, material plástico que está ahí, redes de pesca, en fin, cualquier cantidad de desechos que hacemos. Esta organización Parley for the Oceans, aquí lo tienen arriba si lo quieren después buscar, se encarga de eso, de promover muchas cosas partiendo de eso. Reciclemos, ¿qué? Pues reciclar es tomar materiales, acuérdese, para irse acá. Ah, esta es, este es reciclaje. Si yo tomo, me voy hacia lo, hacia, ojalá, hacia el, 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 ¿cómo se dice? El involucrado que habla acerca de los materiales, lo más lejano posible en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente también hay una concepción del reciclaje y el reuso erróneo. Yo se los digo, ojo, como, como diseñador. Y a lo que voy es a lo siguiente. Yo tengo esta silla, ¿cierto? Es un sillón hecho con latas. ¿Sí? Y tengo acá esta lámpara hecha con, con si, no sé si han visto también, que cogen los minilos y los cortan. En fin, un montón de cosas. Pero resulta que yo tengo que ver algo que es bien importante y es la necesidad que quiero satisfacer. Y algo que les voy a mostrar después que tiene que ver con el valor y el desempeño. Entonces, cuando yo tengo este tipo de, de, de propuestas, pueden parecer interesantes, están, pues a lo mejor, bien intencionadas, pero mi, 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 mi consideración o mi análisis es ¿qué estamos logrando con esto? Si yo debería invertir lo mismo. Energía, a lo mejor más materiales para unir todas estas piezas, ¿cierto? Y lograr qué. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Por qué valdría la energía, el tiempo? ¿Por qué valdría todo eso para lograr? ¿Para lograr qué? ¿Cuánto tiempo creen que durará este sillón? ¿Qué comodidad proporcionará? Porque estamos hablando de la necesidad, ¿cierto? Será algo que sea interesante, llamativo, sobre todo que genere y agregue valor. Acuérdese, estamos hablando de aumentar el valor de las cosas, no de reducirlo. Ejemplo que tengo acá es el, el famoso ecoladrillo. Tengo dos, dos versiones de ecoladrillo. No sé si lo habrán visto. en, la propuesta de ecoladrillo anda por ahí hace, hace mucho tiempo, yo creo que por ahí es unos 20 años, en donde, en donde lo que buscan es que esta propuesta que tenemos acá se convierta en una alternativa para que comunidades digan, oiga, esos residuos que están por ahí andando, los podemos, los podemos reunir, los podemos utilizar para, para generar estructuras. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? Si usted se hace, digamos, una, alguna, alguna estructura para algún, para alguna construcción, tendrá las mismas características que tendrá este, este ladrillo, este ladrillo se llama Kenotec y es, viene de procesos, procesos de reciclaje, en donde lo que busca es que haya un componente, cierto, de materiales que provienen de, de, de procesos, cierto, de otros procesos que fueron desarrollados y para evitar que vaya a un vertedero a través de unos procesos de manufactura, lo que hacen es generar un ladrillo. Entonces, cuando yo hablo de, de estas dos cosas, valor y desempeño, eh, lo que estoy haciendo es, ¿será que el producto que yo estoy desarrollando tiene unas características que hacen que las personas lo quieran adquirir? ¿Será que eso va a durar mucho en el tiempo? ¿Será que si llueve, si, si hace sol, no se va a deteriorar? O bueno, obviamente va a tener un nivel de deterioro, pero a lo que voy es, si yo cojo todos estos, estos ecoladrillos de acá, de la izquierda, van a tener la misma, la misma característica, eh, si construyeron una pared que, que el otro ladrillo, teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta lo siguiente, y es, la conformación de este ecoladrillo tiene una consecuencia sobre la salud humana de las personas que piensan que es una buena idea. Esta fue la, la foto más, digamos, más, ¿cómo se dice? Como más, más decente que traté de encontrar porque hay unas latas de obviamente bebidas gaseosas llenas de, cierto, de fritos y papitas y de todo. ¿Qué cree si yo le llevo a una comunidad diciéndole vamos a construir un salón comunal? Pues toda la gente se va a poner a tomar bebidas gaseosas, cierto, azucaradas y a comer esto pensando que es una buena idea. Entonces, no se trata solamente de que yo diga vamos a ayudar al medio ambiente y recolectemos la basura que está por ahí o los residuos y aquí es el tema de basura, pero se trata de decir ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy tratando de invitar a las personas que hagan? Entonces, no puedo yo digamos con la buena intención causar efectos negativos y secundarios sobre las personas. Aquí, ah bueno, estoy leyendo, dice, es urgente dejar de, dice Guara, dejar de romantizar el término reciclaje además de usar los términos de manera correcta. Un 90% de la población confunde el reciclaje con reutilizar. Claro, digamos, reutilizar va hacia esto, tal vez yo añadiría a ese comentario y es que también muchas de las cosas que están por ahí están relacionadas con el bricolaje, ¿cierto? Con la manualidad. Por hacer, por hacer, por hacer más, eso lo digo yo a mis estudiantes, por hacer más haces menos. Si definitivamente vas a aplicar procesos que involucren la economía circular, el diseño circular, el ecodiseño, es porque vas a agregar valor, porque eso a la final los clientes, las personas, el que lo quiera comprar, se va a sorprender y va a decir, ¿en serio eso está hecho de ese material? Sí. Guau, no te lo puedo creer. Claro, porque agregué valor, no al contrario. No que simplemente voy a una feria y exhibo mis productos y digo, lléveselo porque es mejor a que termine por ahí dando vueltas. Bueno, lléveno. Y ya después cuando lo voy a utilizar empieza, yo qué sé, a dañarse, ¿cierto? No tiene porque no está hecho con las características que debería ser. Si esto que tenemos acá, esta silla, a través de unos procesos, ¿cierto? A lo mejor podemos fundir las latas y generamos una silla, ¿cierto? Fundida que venga de latas, ahí sí, ahí sí estamos aplicando. Entonces, no es quedarnos simplemente con buenas intenciones. aquí yo tengo también otra cosa y es lo que pienso y es a veces la sostenibilidad se nos convierte como una especie de masaje para el alma. Yo digo que reciclo o creo que reciclo y digo, bueno, que se lo lleve otra persona si le sirve. No. Yo estoy haciendo lo suficiente para reducir el ingreso de materiales que no necesito, por ejemplo, a mi hogar. No hablemos de empresas, pero a mi hogar. ¿No les ha pasado que uno llega y lo primero que empieza a hacer cuando llega al supermercado es sacar empaques y empaques y cajas y cajas y ni siquiera hemos consumido, simplemente estamos guardando. Entonces, eso nos corresponde a nosotros y tomando esa analogía es lo que podemos hacer en nuestros proyectos y en nuestras empresas. Vuelvo y repito, anticipo, planifico, diseño. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, no al revés. Recuerde, no corte y después mida, no. Mide, piense, planifique y ahí sí después ejecute. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Lástima que esto no tenga como pulgar arriba o algo para saber. Bueno, vamos. Entonces, tenemos esta parte, valor y desempeño. Es lo más importante, en mi opinión, porque esta sería la primera estrategia. Ahora sí, vamos a las estrategias. Entonces, la primera estrategia es la durabilidad. Necesitamos que los materiales, los productos, lo que estamos ofreciendo, tenga una alta característica en cumplir el valor y el desempeño. Estoy seguro que todos nosotros tenemos productos que nos han durado un montón. Piense por un momento, ¿por qué nos han durado tanto tiempo? por los materiales, por cómo fue fabricado, quizá porque también me están ofreciendo la posibilidad de repararlo. Yo les cuento, tengo un horno hace años y lo mismo, un horno quizá, un hornito quizás no cueste mucho, pero yo tal vez siendo fiel a mis principios, digo, pues yo lo mando reparar. No importa, hasta cuándo me dure. No necesito otro si este es el que todavía cumple con lo que estoy buscando. Entonces, esas características de durabilidad yo lo pongo en este zapato. Todos lo reconocemos, quise buscar algo icónico para que todos entendiéramos y son los converse. Los converse, todos conocemos unos converse, incluso pensé en colocar unos converse sucios y viejos. ¿Por qué? Porque eso es lo normal que sea un converse. Un converse dura un montón de tiempo. ¿Por qué? Pronto será por la suela porque se puede lavar, ¿cierto? Porque puede resistir el cuerpo o la capellada o la estructura de arriba, lo mismo, ¿cierto? Incluso hay gente que coge y los raye y los personaliza. Genial. Y ahí es donde quiero que también entendamos algo. La durabilidad, como ustedes ven, ahí dice que sea emocionalmente durable. Es algo que hemos perdido en relación y en conexión con lo que nosotros usamos. y es la emoción. Anteriormente, las prendas de vestir, las vajillas, muchas cosas que utilizaban eran heredadas. Ahora, lamentablemente, las cosas, incluso, el celular se perdió o me lo robaron. ¿Qué pasa? Ah, bueno, tengo las cosas guardadas o el backup está en la nube. Entonces, incluso hasta los mismos dispositivos pierden valor. No hay un valor, digo, valor emocional. No tengo una conexión emocional. Las prendas que también tenemos, ah, bueno, pues voy a comprar otra. Entonces, esa posibilidad de tener una chaqueta, un abrigo, cosas que me sirven y que quiero de pronto mantener, guardar, reparar, eso es algo que lamentablemente se ha perdido. Si nosotros logramos ofrecer durabilidad, estamos cumpliendo de inmediato con uno de los mejores parámetros y las mejores y la mejor estrategia que podría haber desde la parte de circularidad. Ahora, el reto que hay es el siguiente. Como empresa, ¿cómo genera usted rentabilidad si ofrece un producto que dura mucho tiempo? Aquí también les dejo, tal vez lo hayan escuchado, el concepto de obsolescencia programada y era y es lo que ocurre en algunos casos para que las los productos tengan un tiempo determinado y se dañen. ¿Sí? Computadoras, dispositivos, la misma bombilla por ahí, lo mismo, hay un documental en YouTube acerca de la bombilla eléctrica. Cuando se, cuando, cuando crearon la bombilla eléctrica la crearon para que iluminara todo el tiempo que se pudiera pero llegó un momento en que dijeron pero si hacemos eso entonces ¿cómo hacemos plata? Entonces, ahí aparece la obsolescencia programada. Eso yo creo que es un reto que hay para, 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 para esta estrategia de durabilidad. ¿Se puede decir? Sí se puede. Vamos a ver si les alcanzo a contar cómo se puede. Siguiente estrategia, reutilización y renovación. Entonces, tengo un producto ¿sí? Y que lo que se debería hacer es como, cómo hace una empresa para decir ese, ese material que usted está utilizando en este caso hablemos de prenda de vestir a mí me sirve eso y yo, y yo quisiera recuperarlo ¿sí? Para desarrollar nuevos procesos y ofrecer nuevas prendas de vestir. ¿sí? Entonces, esta empresa se llama H&M está, ahora está por todo lado y, principalmente en, en Europa, en, en el Reino Unido y en España han, han, han implementado estas campañas. Estas campañas de, de que lo que buscan es que las personas digan oye, yo voy a llevar mis prendas que ya, que ya no utilizo para que puedan ingresar ya sea en un, en una de las líneas de reciclaje de material o dentro de un mercado secundario de prendas. Entonces, todos nosotros conocemos en nuestras ciudades que es algo también bien interesante que manejamos también en Latinoamérica y es, bueno, también en todo lado y es las, las, las tiendas de segunda mano, ¿cierto? Va uno y consigue. Entonces, eso yo creo que es una economía que es bien interesante porque ahí todavía su vida se mueve. Entonces, prendas que de pronto no me sirven a mí, pero si le pueden servir a, a, a otra persona yo estaré dispuesta pues a, a pagarlo. Entonces, ahí hay cosas que son, digamos, aspectos que son bien interesantes. aquí, aquí, por ejemplo, están ofreciendo un descuento, ¿cierto? Al llevar, ofrecen un descuento por, por ingresar, pues, la prenda como ese sistema de recolección porque esa es justamente una de las limitaciones que hay. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Es una limitación logística porque obviamente necesito puntos de recolección, ¿cierto? necesito transporte para llevar y, eh, los, unos procesos de, eh, en el caso que yo esté utilizando de reciclaje es, supongamos, yo tengo, yo tengo una prenda, yo necesito saber exactamente para qué me sirve esa prenda en el caso en que yo quiera reciclarla, el material, quiero decir. Entonces, cuando, 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 cuando ocurren este tipo de, eh, o por lo menos esta estrategia, es donde se activa la circularidad en términos de lo que le decía. Si yo no tengo un proveedor o alguien que me dé a mí las materias primas acorde a los criterios que yo estoy buscando, voy a desperdiciar. Lo mismo, si yo aplico procesos, por ejemplo, un recubrimiento que después es difícil, ¿cierto? de, de despegar o de quitar o mis uniones son tan complejas que después sabe que es mejor desecharlo porque no pudimos separarlo, ¿sí? Si yo, al contrario, digo, esto es modular o se puede separar fácilmente, ahí lo que estoy diciendo es, puede que sea yo que me regrese nuevamente o puede que otra persona lo pueda utilizar. Lo que estamos buscando es que esos componentes puedan recuperarse y recircularse. Esa sería, entonces, eh, eh, la segunda estrategia. Tercera estrategia, mantenimiento y reparación. En esto, yo ya me había adelantado un poco dándoles el ejemplo de la prenda de vestir, ¿cierto? Del mantenimiento de una prenda de vestir, agua, ¿cierto? Jabón o detergente, ¿cierto? Una lavadora. Reparación es donde ya tengo un conocimiento un poco más avanzado, ¿cierto? Tal vez no lo pueda hacer yo un electrodoméstico, de pronto no lo puedo hacer yo a pesar de que ahora hay tutoriales en YouTube, que eso es bien importante, es el conocimiento. Eso es uno de los recursos que son bien interesantes. Yo coloqué esta imagen porque eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y lo que he tratado también de promover en proyectos de diseño y es nosotros tenemos algo que está en la ciudad, en nuestros territorios y es una red de personas que cuentan con el repuesto, con el conocimiento y con las herramientas. Lamentablemente, por lo menos pasa aquí en Quito donde vivo pasa uno y no tienen tanta demanda. ¿Por qué? Porque la gente está buscando el descuento en el supermercado, entonces el airfryer más 50% de descuento, llevémoslo. No necesitas, no, pero llevémoslo porque está en descuento, ¿cierto? Mientras tanto, podríamos hacer un mejor uso de esta red de personas que pueden generar mantenimiento y reparación. Aquí hay, claro, de electrodomésticos o lo que usted está viendo, hay un televisor ahí, pero también hay personas como sastres que reparan esto o zapateros, calzado. Y eso es una idea bien interesante, una aplicación que pudiera incluir todas estas personas utilizando el recurso que ya hay para que otras personas puedan ingresar a ese sistema y decir, oye, yo necesito esto, pero ¿dónde lo consigo? ¿Cómo podría yo generar este, obtener este servicio que sea fiable, que sea rápido, que sea garantizado? En fin. Esto es la manera que yo lo veo diciendo, son cosas que nosotros disponemos y es a lo mejor cosas que a veces se pierden, ¿cierto? Cosas que de pronto lo mismo, van cerrando porque no hay clientes o ya no hay tantos, en fin. Esto yo creo que es bien importante y a lo que voy en términos de mantenimiento y reparación es que nosotros, digamos, si estamos desarrollando un proyecto, un producto, pensemos por un momento ¿cómo es que la persona que lo está usando, el usuario final, puede mantenerlo el mismo? ¿Cómo es? Agua y jabón, es un trapito, es limpiarlo con alcohol, es que, ¿con qué frecuencia? ¿Sí? Y si se llega a estropear alguna parte, ¿qué puede hacer? ¿Es fácil de conseguir? ¿Es difícil? ¿Necesita alguna herramienta? ¿Necesita algún conocimiento adicional? Ese tipo de cosas van hacia lo siguiente y es, nosotros no podemos ser inocentes y decir, yo cumplo cuando vendo. Si ya generé la transacción, es problema el que lo compró, no mío. Pues resulta que no, es distinto y nosotros vamos a ver por qué en una de las estrategias. A ver, acá, Wara dice de nuevo, la obsolescencia percibida, un objeto pasa de moda aunque siga funcionando. es peor que la programada y también la obsolescencia de especulación. Oh, qué interesante, no conocía la especulación pero ahora que, bueno, que mencionas eso, creo que también está dentro de la misma obsolescencia, tal vez les haya pasado, tenemos un dispositivo tal vez desde el cual estamos conectados y es, resulta que ya no funciona alguna de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque el sistema operativo ya no es compatible y no es compatible. Entonces, quedamos bloqueados. ¿Qué tengo que hacer? Es que uno dice, así quiera mantenerlo, pues ya no puedo porque no me actualiza la última versión de yo qué sé, de WhatsApp o de lo que esté utilizando, ya no lo soporta, entonces tengo que actualizar necesariamente en este caso dispositivos. Otro que también fue muy popular, yo creo que por allá inicios del año 2000, 2010 y es los cargadores, los cargadores de celular en algún momento venían estándar, servía para todo, o sea, por ejemplo, Motorola o Nokia servía para todos los Nokia, pero resulta que se dieron cuenta y dijeron tenemos que generar negocio y ahora entonces lo que, pues hace ya varios años empezaron a colocar cargador según modelo bloqueándonos a todos y diciendo, pues tenemos que hacerlo de esa manera. hay también algo bien interesante porque es que se vuelve generación, cierto, consuman, 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 compren, pero tal vez es como, bueno, se podría incluso hacer de otra manera. Aquí vamos al concepto de upcycling. Upcycling yo lo considero como la versión mejorada, ahí sí, del reciclaje. entonces cuando cuando está esa parte de reciclar que es lo que le decía, intento, cierto, y busco desarrollar algo a través de tal vez de utilizar los materiales, pero no lo logro en el resultado final, el cual tiene unas características que no son las esperadas. Cuando tengo el upcycling, el ejemplo que vemos acá son redes de pesca rescatadas del océano, las cuales ese hilo, cierto, de nylon es procesado hasta generar unos pellets. Entonces, ahí hay un proceso de reciclaje que termina en este caso, pues, es un skateboard. Entonces, el cuerpo del skateboard está hecho con ese material. Esta empresa es una gente de California y utiliza una, ha creado también una red de, digamos, de recolección de estos materiales que están en el océano, sobre todo en Chile, justamente, en donde lo que hacen es eso. Se llama, recuerdo ahora el nombre, pero, ustedes lo pueden buscar ahí, Bureo, Bureo, lo encuentran fácilmente, y ahí van a encontrar la manera en que ellos han generado esa red para recolectar redes, suena redundante, pero sí, lo que hacen es trabajar con pescadores y decir, mire, no coja la red y la corta y deje que se vaya al fondo del mar, sino venga y yo se la compro, ¿cierto? O venga o démela, no la bote y démela porque yo sí la necesito. Entonces, ahí es donde se genera esa parte de reciclaje, pero, a través de esos procesos y a través de la aplicación de desarrollos creativos, originales, cierto, de diseño, se pueden generar productos que la gente quede preguntándose ¿eso realmente está hecho con todo el, con otros, pues, con material de redes de pesca? Entonces, eso es lo que se busca. Obviamente, como todo proceso, ¿cierto? Involucra energía, involucra a lo mejor como lo vieron con el ladrillo anterior, que yo lo mezcle de pronto con otros porque, nuevamente, esto es un modelo, un modelo económico que dirá, no, pero no podemos recircular solamente sin necesidad de consumir más. Yo creo que es, la verdad, es bien difícil, eso es una de las críticas que tiene este modelo de economía circular y es de pronto depender necesaria de seguir utilizando energía y otros recursos. Obviamente, se seguirá desarrollando hasta que tal vez no dependa o que los recursos que se integren provengan de otras fuentes o que podamos generar algunas alternativas. Yo creo que eso es lo interesante de esto y es que no hemos llegado como a ese punto final y afortunadamente tenemos alternativas para los mismos problemas que se ha generado o que hemos generado como civilización. El siguiente es los materiales y los procesos. Entonces, el ejemplo que yo tengo acá es esta ecotabla que hace, que ha hecho la empresa Puma en donde puso sobre la mesa las posibilidades que tenía de incorporar estrategias, yo que sé, estrategias de codiseño, materiales que fueran de procedencia, digamos, natural o de fuentes certificadas, utilizar procesos con bajo consumo de energía, reducir el material en empaques y embalajes, extender el tiempo de vida útil del producto, generar procesos de desintegración de partes para que puedan algunas ser recuperadas y las sumas puedan simplemente desecharse para que puedan biodegradarse. Entonces, ahí es donde lo que yo creo que representa esta imagen es simplemente sentarse y ver cuáles son mis posibilidades, las que tengo en mi ciudad o en mi región, porque no en todos los lugares se consiguen los mismos materiales o tengo la misma disponibilidad, ¿cierto? Entonces, en algunos lugares puede haber materiales que son certificables, es decir, la fuente es certificada y pueden garantizar que de pronto que no es un recurso que está o que se va, digamos, que está bien extraído, ¿cierto? Pero, por ejemplo, puede haber el caso que es demasiado costoso. Entonces, mi recomendación aquí es haga un barrido de los materiales disponibles, haga un barrido de los procesos, de los proveedores que están ahí, ¿sí? De quién podría ayudarle a usted en términos de empaque, de embalaje, de distribución. Y lo digo por lo siguiente, hablamos del tema de energía, entonces, resulta que la energía que vamos a tener, pero en un futuro no muy lejano, pues es una energía que sea renovable, ¿cierto? Entonces, vamos a tener energía eólica, energía solar, cada vez se está viendo más el aumento de estas tecnologías y el uso de las tecnologías de fuente de energía renovable, entonces, está ahí. Estoy seguro que en el lugar en donde vivimos vamos a encontrar alguna de esas alternativas, porque ya se comienza a ver, de pronto, no en un nivel tan amplio, pero sí ya hay esas iniciativas. Aplicado dentro de esa tabla, dentro de este producto vemos que tienen, por ejemplo, empaque porque proviene de papel reciclado o una de las partes que son fibras naturales o que es de poliéster reciclado, ¿sí? o tiene lo que es el caucho también que puede ser o sí, caucho que es proceso de reciclaje de caucho, entonces, eso es algo que podrían también ir incorporando, ¿cierto? Dentro de los, dentro de la estructura del proyecto que tengan ustedes. Y aquí la última estrategia que voy a explicarles es la servitización. Entonces, cuando hablamos de generar un servicio es preguntarnos ¿será que la propuesta que yo tengo, ¿será que lo que yo quiero generar necesariamente tiene que ser tangible o podría convertirlo en un servicio? De servicios tenemos muchos, entonces, ejemplos, hay muchos. Desde la música, antes teníamos ciertos lugares donde guardábamos los CDs, ¿cierto? O los cassettes. Para los que empezamos a tener cassette y el CD y ¿qué fue pasando? Entonces, ya después era la USB o la memoria esta, ¿cierto? Que llegaba a uno y las canciones iban digitalmente, el iPod y ahora Spotify o pongo cualquier cosa. Entonces, ahí está la música está en otro lado, ¿cierto? Está en el dispositivo o en la nube. Entonces, lo que hubo una desmaterialización. Al final, ¿sigo escuchando la música? Sí, porque esa es la necesidad de a lo mejor entretenerme, ¿sí? Pero, ha sido desmaterializada. Otro ejemplo, Netflix, entonces, antes existían los lugares de alquiler de películas y poco a poco a través del avance pues de la tecnología, pues, ahora tenemos incluso las aplicaciones, ¿cierto? cualquier aplicación porque ahora cada empresa ha sacado su propia aplicación y se puede uno conectar a ver las mismas películas porque eso es así. En este caso, la servitización de lo que ustedes están viendo es un servicio que ofrece Philips, la rama de iluminación de Philips a las empresas diciendo, yo me encargo de iluminar. A usted, usted no quiere la lámpara. Usted lo que quiere es estar iluminado. Yo le ofrezco eso. Y aquí lo interesante es, obviamente, paga un fee anual por el servicio, pero yo pongo acá que la eficiencia del producto es responsabilidad de la empresa porque ahí sí la empresa dice, yo no quiero tener que reparar tanto o que las bombillas, ¿cierto? Iluminen de manera deficiente, ahí sí es donde anti-obsolescencia programada porque ellos van a decir, ojalá me dure más porque la empresa me está pagando por iluminar, no me está pagando ni por bombilla, ya no es que yo venda y es problema el otro, no, yo tengo que garantizar que eso sea, que sea, que cumpla con los estándares de valor y desempeño, ahí es ese famoso valor y desempeño que hablaba anteriormente. Entonces, aquí lo que va creando es esta parte de la responsabilidad es mía, yo ofrezco y obviamente el servicio debe ser lo suficientemente bueno y lo interesante es que el servicio se hace a través de una materialización. Entonces, eso es lo interesante de esta estrategia es que ya es responsabilidad del que ofrece generar esa eficiencia. aquí hay otro ejemplo, ese Tecti es justamente está buscando acerca de los electrodomésticos, cosas que de pronto uno podría decir Electrolux también lo hace y es que esta empresa sueca es que ofrece por ejemplo la lavadora. Entonces, yo puedo pagar por el servicio de la lavadora. ¿Qué hago? A mí me dicen, yo vengo y le instalo una lavadora, porque usted me está pagando a mí mensualmente, una mensualidad o una membresía o como se maneja. Si llega a ocurrir y le hago la lavadora después de cierto tiempo, yo vengo y le pongo otra lavadora y me llevo la antigua y esa hago otros procesos y todo porque me interesa de pronto colocarla en otro lado o utilizar las partes, pero usted lo que está haciendo es pagarme por el servicio, no por el producto. Entonces, eso yo creo que es lo interesante que tiene esta estrategia y ya para terminar vamos a hablar de, yo tengo acá tres conclusiones. Todo esto no funciona si nosotros no cambiamos nuestro modelo mental, empezando por nosotros y difundiendo también con los demás. Yo pongo acá el modelo mental del gestor, del diseñador, del emprendedor, del empresario, del usuario, de todos los involucrados así como veíamos en ese diagrama de diseño circular. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que revisar son nuestras definiciones de desarrollo y de progreso. esto viene acompañado de otra definición que no me quiero poner así como tan trascendental, pero es nuestra propia definición de éxito. Nosotros consideramos progreso de, mire, construyeron un edificio de 30 pisos al frente, dañaron la vista, obviamente, y ahora entonces tenemos que ver el edificio y no las montañas. ¿Sí? Tan bonito que era el paisaje. ¿Por qué? Porque es progreso, imagínese, cómo no va a haber un edificio de 30 pisos y encima mejor si tiene elituerto o casino. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos que revisar muy bien ese modelo mental con el cual operamos, porque nuevamente, nosotros vivimos dentro de un entorno natural y no al revés. Nosotros no ponemos las, digamos, no necesitamos poner las reglas. Es el sistema natural que pone las reglas y eso es algo que nos falta entender. Entonces, esa sería la primera, la primera parte, el modelo mental. Segundo, es la escalabilidad. Aquí en la escalabilidad, yo lo que quiero dejarles como reflexión es, yo puedo tener la intención y la creatividad. Tengo proyectos que son muy interesantes y toda la gente me los aplaude y todo, pero resulta que nunca he calculado cuánto puedo hacer que sea rentable y que sea factible. Entonces, ¿a qué voy? Es, obviamente, dentro de, dentro de esa redefinición de éxito y de progreso, yo también, es decir, todos aquellos interesados en esta charla y que digan yo tengo un proyecto, yo tengo esto, es porque también necesitan que sea rentable. Ser rentable no es, no es malo, porque a veces se demoniza todo lo que tenga que ver con generar cierto ingreso o que sea rentable. No, es más, ser inversionista también, pues es necesario y hay personas que quieren apoyar proyectos. Entonces, eso es bien importante. La pregunta es, si yo estoy desarrollando uno o diez de esos, de esos productos, ¿podría yo generar hasta dónde para que sea rentable? ¿Yo he calculado eso? ¿O simplemente se trata de, no, si les voy a poner un ejemplo y es, han visto estas vajillas desechables que hay para las, para las fiestas de cumpleaños plásticos de un solo uso? Entonces, eso es lo peor que hay, uno dice, no me invite, me va a dar en ese plato, mejor ni me invite. Pues resulta que, no sé si yo hay, pero aquí, por ejemplo, en Ecuador ya se consigue de todo, o sea, en el supermercado tanto los, los cubiertos como las, como las vajillas. La cuestión es, imagínese al inicio eso, si vamos a desarrollar la vajilla desechable, pero en este material a lo mejor biodegradable, genial, ¿y cuántos vamos a hacer? Si usted estuviera detrás de ese proyecto le van a decir cuánto es la producción semanal para hacer esas vajillas, me dirá, estamos hablando, no sé, de 10 mil, ah, bueno, y será que ese proceso, el proceso que estamos haciendo nos permite, será que, de donde usted está sacando eso, cierto, ese material natural le va a permitir seguir extrayendo, porque antes era plástico, ahora que es un bosque. Entonces, esa es la parte en donde nosotros tenemos que ver este equilibrio entre la intención y la creatividad y la viabilidad y la factibilidad. Recuerde, viabilidad en términos económicos, factibilidad en términos productivos, será que lo que yo puedo hacer puede tener una escalabilidad hasta dónde, cierto, y finalmente la parte de hábitos hábitos de consumo. Aquí, para, para, para publicitar la charla de mi colega y amigo Lucas Iborra, el 20 de junio él va a hablar acerca de la sostenibilidad, la charla sostenibilidad comienza con nuestros, con nuestros, con nuestro comportamiento, con nuestros hábitos y aquí yo lo pongo también. Nosotros, ¿cómo a través de lo que estamos desarrollando promovemos un, un, un comportamiento sostenible? Eso es lo que tenemos que ir generando, no al revés, no que a mí me vendan, cierto, a través de y televentas y esto y algo y compro lo que no necesito, no, al contrario, ¿cómo es que yo puedo a través de mi servicio, a través de mi proyecto, de, de mi propuesta, mi producto, decirle, compre esto y que la persona diga, yo no quiero nada de eso, no me interesa ni, ni, ni apoyar ni el medio ambiente, no importa, así no quiera, eso ya está incluido, es como si usted se subiera en un vuelo y el vuelo, la energía la toma por energía solar, no quiero y quiero irme en un vuelo, no, ya no hay esos aviones, solamente es por energía solar, bueno, me toca hacerlo, eso es lo más importante, que la circularidad esté embebida, esté incluida dentro del producto o servicio o servicio, esa es nuestra misión como creativo y ese es el, el, básicamente, eh, de lo que se trata, pues, pues, bueno, esta charla, eh, estoy abierto, pues, a las, a los comentarios, a las preguntas que, que tengan y, y bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias Oscar y bueno, las preguntas las pueden realizar por el chat o bien pueden abrir el micrófono y poder realizarlas. bueno, o fue suficientemente claro o quedaron perdidas, alguna de las dos. No sé, acá Nati le dice muchas gracias, Silvana, muy interesante, Celis, muchísimas gracias, muy clara la exposición y explicación en cada punto. espérate, alguien levanta la mano, Leonardo Guzmán está levantando la mano, Leonardo, si quieres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, si se escucha bien. Vale, un saludo desde Colombia. Tengo los, dos preguntas que me surgen que siempre me han llamado la atención acerca como de esa, del, como de los alcances o los límites que tiene la economía circular en sí misma como, como propuesta, a pesar de, de ser totalmente relevante y pertinente. Y es como lidia la economía, perdón, la economía circular con cuestiones como la, esto, como la entropía de la energía y de la materia. Es decir, si uno tiene en cuenta que, que los mismos materiales no son 100% reciclables y que lo, lo que llega a ser, lo que alcanza a tener un porcentaje mayor de reciclabilidad es el papel como con un 80% y de ahí en adelante cualquier proceso de transformación, de transformación o de reinclusión de materia prima o de material requiere de calor y energía para su transformación y un proceso de degradación en el que se pierde, ya sea por calor o por pequeños átomos que tarde o temprano hace que no todo sea, no todo pueda incorporarse. Ahora entiendo que la economía circular tiene otras, tiene unas visiones mucho más amplias en otros aspectos, pero siempre me ha llamado la atención esa, esa, esa inquietud. Sí, sí, justamente yo creo que eso, lo que mencionas, Leonardo, es una de las, de las, de las críticas que tiene la, 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 el, el modelo de economía circular y es la, digamos, por, por un lado como la, la parte de los, de todos estos flujos, cierto, el, el flujo de energía de poder establecer si realmente en algún momento valga la pena seguir aplicando, es decir, eh, alguna vez, eh, hablaba, creo que era sobre un proyecto de, que decía, ah, ya me acordé, entonces, ¿qué es mejor? ¿Cómo se llama este? El, 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 el poliostilón expandido, cierto, en Colombia lo llamamos eicopor, espumafles, eso, eso varía de acuerdo al, al, al país, pero básicamente es este vaso donde nos sirven café versus tener una taza, cierto, y coger y lavarla versus lo otro que te sirvan, entonces decía, a la final, si yo me pusiera a comparar, diría, es mejor seguir tomando, cierto, en un, en un vaso desechable, porque el otro consume agua y consume tiempo y todo, entonces, hay, hay, yo creo que, que, que temas que, que pueden ser bien interesantes de análisis, eh, desde la parte de, de la ingeniería, justamente también hay cosas que, eh, herramientas, eh, aplicadas, por ejemplo, como la matriz MED, eh, que habla acerca de materiales, energía y toxicidad, y que busca eso, busca determinar si definitivamente vale o no la pena, entonces, eh, creo que, creo, creo que definitivamente, pues, hay, hay que ir avanzando en, en la búsqueda, sobre todo de, no sé si llamarlo de esos límites que pueda tener este modelo, dentro de los países latinoamericanos, pero una cosa que sí te podría aconsejar es lo siguiente, eh, algo en lo, en lo que por lo menos no se trabaja mucho, es en la disponibilidad de información en relación a materiales y procesos, para nosotros, uno encuentra, uno encuentra eso, eh, disponible en otros países, pero para nosotros no, cuando nosotros decimos, cuál es el mejor, por ejemplo, el mejor papel, el mejor cartón, entonces uno va, y claro, el vendedor le, le dice lo que uno quiere escuchar, pero de pronto que haya tal vez esa posibilidad de que, eh, como se llaman, organizaciones de consumidores, organizaciones de proveedores, que puedan decir, yo le estoy dando una buena información, usted es el que escoge, pero aquí, por ejemplo, porcentaje de biodegradabilidad, costo, resistencia del material, eso todavía no se encuentra fácilmente, es decir, a lo mejor una que otra universidad que se haya dedicado, entonces yo creo que ahí hay cosas que, que son, digamos, que bien interesantes, y veo de tu comentario eso, así que, gracias por, por tu comentario. A ti, gracias. Andrea hace una pregunta, Oscar, bueno, muchas gracias, y por el COVID-7, tal vez, ahora mucho más empaque, ya que hay que aislar, aislar más algunas cosas, ¿cómo se puede reducir su uso? Claro, ese, ese digamos que es una de las, de las cuestiones de la, de la, de la, ¿cómo se llama? de la responsabilidad compartida, por un lado, yo revisar, si definitivamente, lo necesito, y cómo lo puedo adquirir, incluso, insistir en que yo lo quiero llevar a mi manera, es decir, será que yo puedo llevar el empaque, y puedo llevar cosas que obviamente cumplan con esas características, y yo las recoja, ahora uno puede decir, no, es el domiciliario, viene persona y me lo entrega, ¿cierto? recubierto, recontra recubierto, triplemente recubierto, ¿cierto? Y con doble funda plástica, etcétera, pero también es, es, es insistir en, en, en eso, digamos, en que no me mande tanto, o yo voy y recojo, y por otro lado, que eso también lo vimos, eh, con un caso de estudio acá, era, eh, un restaurante de comida asiática, ellos empezaron a utilizar, eh, empaques biodegradables, de, de caña, de caña de azúcar, eh, y funcionaba bastante bien, una de las cosas que siempre era el problema, digamos, aquí hablando de parte del, del, del que vende, ¿cierto? porque nos pusimos en, en, eh, analizar con el que vende, entonces, cuánto te cuesta más, si se mantiene caliente, no se riega, entonces decía, sí, claro, están estas, aquí la llaman las tarrinas plásticas, ¿cierto? Esta, este contenedor que tiene, y decía, claro, eso es más barato y esto, pero, pero algo que tenía este restaurante, la, la, la dueña decía, yo no voy a hacerlo, de hecho, ella no vendía a domicilio, porque decía, estoy totalmente en contra por convicción de todo lo que tiene que ver con empaques que no, que no, que no, que son innecesarios, pero obviamente su modelo de negocio se vio retado, la supervivencia de su negocio se vio retado por la, por toda esta situación, entonces decidió explorar y encontró esa solución, entonces decía, claro, yo, yo lo que hago es evitar al máximo que eso se genere, es decir, que se genere la, la compra o que la gente venga, compra, traiga su recipiente y se lo lleve, pero si necesariamente llega a ocurrir, yo lo envío en, en ese, en ese empaque, más costoso y todo, pero aún así lo hago, entonces yo creo que es una cuestión, lo pondría así, de convicción, cierto, de disponibilidad, tanto para el que compra, como para el que ofrece, para el que compra, para que la persona esté dispuesta a decir, sí, venga, si usted me da su recipiente, yo le sirvo y yo le llevo, tranquilo, y para el, para el dueño del establecimiento, que tenga la, la disponibilidad, de encontrar en el mercado, ese tipo de, digamos, de alternativas de empaque, pero ahí sí, definitivamente, es otra de las cosas que, que yo creo que incide mucho, y es, el gran problema que tenemos los seres humanos, es, es un problema, no problema, y es la comodidad, nosotros somos cómodos por naturaleza, cierto, en todo lo que hacemos, cierto, cinco minutos más, uno acostadito, en lugar de ir, vaya y trotar, y esto, no, pues me quedo calientito en mi cama, entonces, a veces no es ser malo, ser cómodo, el problema es cuando la comodidad, la confundimos, cierto, y nos hacen confundir con eso, entonces, no, pero, una, el típico problema, que afortunadamente, ya, 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 ya se ha medio resuelto, y es la cuestión de las fundas plásticas, la bolsa plástica de un solo uso, que ya se empezó a, 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 ya, ya se empezó a cortar ese consumo, y ha hecho que la gente rompa esa comodidad de decir, es que es más fácil que me den a yo coger y llevar, cierto, mi bolsa de tela, o mi canasto, lo que sea, entonces, es simplemente romper con el hábito, con el hábito malo, porque la pregunta es,